de las lenguas Usted mi Dios está vivo y está presente en este lugar Usted mi Dios está vivo y está presente en este lugar Usted mi Dios está vivo y está presente en este lugar Usted mi Dios está vivo y está presente en este lugar Usted mi Dios está vivo y está presente en este lugar Yo te quiero animar a que abras tus labios Abre tus labios Abre tus labios Abre tus labios Empieza y sigue y mantente En la adoración a Dios Mirando a Jesucristo Mirándole solo a Él Apuntando toda tu adabanza y tu adoración Hacia Jesús Al que está sentado a la diestra Al que es digno Al que es santo Al cordero Al que pagó el precio por nosotros A Él damos gloria y honra A Él adoramos A Él adoramos A Él proclamamos A Él reconocemos Como nuestro Salvador A Jesucristo A Jesucristo El eterno El primogénito El amado de Dios 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 Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo, que tu poder descienda hoy. Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que se haga aquí tu voluntad, que se haga aquí tu voluntad. Que venga tu reino, que descienda el cielo. Oh, queremos más, queremos más. ¡Gracias! 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 Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Tu reino aquí Vamos iglesia Levanta tus manos al cielo Levanta tus manos En señal de clamor Tu reino aquí Al pie soberano Al que va a ser todo nuevo Al que va a ser todo nuevo Oh, tu reino aquí El cielo aquí Tu reino aquí El cielo aquí Porque tuyo es el reino Tuyo, el poder tuyo Tuyo es la gloria Por siempre, amén Y tuyo es el reino Por siempre, amén 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 El cielo aquí El cielo aquí Por siempre, amén Y tuyo, amén Y tuyo, el poder tuyo Por siempre, amén Por siempre, amén Por siempre, amén Por siempre, amén Sobre este lugar Sobre este lugar Oh, trae libertad Trae libertad Trae libertad Trae sanidad Y tuyo, amén Y tuyo, amén Y tuyo, amén Y tuyo, amén Near 최iaván Oluís Y tuyo, amén Yuuuuh Y tuyo, amén Jeshua, Jeshua, Jeshua Jeshua, Jeshua 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 Entre millares y millares, mi amado es el más bello. Entre millares y millares, mi amado es el más bello. Entre millares y millares, mi amado es el más bello. Entre millares y millares, mi amado es el más bello. Entre millares y millares, mi amado es el más bello. Entre millares y millares, mi amado es el más bello. ¡Ahhh! 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 Mi amado es El más bello es Entre mi llave Y mi llave Iglesia adóralo En tus palabras En tus palabras Con tu corazón Permítete fluir Permítete que esas palabras De lo profundo de tu corazón Salgan por sí solas Dile cuan hermoso es Dile cuan bellos Y cuan cautivadores son sus ojos Esos ojos apasionados Esos ojos llenos de amor Que arden por ti Que arden por tu vida Esos ojos de amor De un amor celoso Tus ojos Señor Como llamas de fuego Apasionados de amor Por mí Puedo ver Señor En tus ojos Cuanto me amas Cuan grande es tu celo Por mí Señor Por eso no puedo dejar De ver tus ojos Que me tienen cautivados Que me han atrapado Que me han Señor Enamorado Consume Señor Consume con tu mirada Mi vida Consume Señor Cautívame más Cautívame más Cautívame más Cautívame más Vamos iglesia Abre tu corazón Abre tus ojos espirituales Y dile amado Jesús Puedo verte Puedo ver Puedo ver Puedo verte Puedo ver Puedo ver Señor Tu gloria Tu rostro Como de sol Puedo ver Tu gloria Señor Puedo ver Señor Como resplandeces Aún en medio De mis tinieblas Tu resplandeces Señor Y disipas Toda oscuridad Disipas Todo Toda tiniebla En mí Toda distracción Todo afán Todo lo oculto Tu lo disipas Señor Porque tu gloria Tu gloria Alumbra Señor Tu gloria Es refulgente Señor Disipa Toda tiniebla Oh Jesús 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 Eres el más hermoso Eres el más bello Cautivado estoy Por ti Señor Cautivado 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 Mi amado 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 El más bello es entre millares y millares Y amado es el más bello es entre millares y millares Y amado es el más bello es entre millares y millares Yeshua 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 Te amamos Eres la fuente De nuestra inspiración Nos inspiras Señor Nos inspiras Con tu amor Señor nos inspiras Con tu amor inmensurable Inagotable Incondicional nos inspiras Señor Y nuestro anhelo y deseo Es Señor Así como tú nos amas Señor Amarnos unos a otros Amar Señor Aún aquellos que no te conocen Aquellos que no te reconocen Aún aquellos Señor Que maldicen tu nombre Porque Así tú nos amas Señor Tú nos amas Señor Y nos amaste primero Y por eso estamos aquí Señor Soltamos Todo Todo imperdón Toda carga Todo aquello Que ha endurecido el corazón Que ha distraído nuestros pensamientos De tu amor Señor Inagotable Lo echamos fuera En el nombre de Jesús Toda amargura Todo resentimiento Es echado fuera Señor Todo temor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Porque el perfecto amor Echa fuera Todo temor En el nombre de Jesús Amado Padre Conoces cada corazón Señor De los que estamos aquí Amado Jesús Conoces cada necesidad De los que estamos aquí Señor Y aún de aquellas personas Que has puesto en nuestro corazón Señor te rogamos que con el mismo amor Con el mismo celo Y pasión que nos Diste Señor Con el cual nos atrajiste a ti Nos volviste a ti Nos rescataste Señor Y nos sanaste Lo mismo Señor Te rogamos Para aquellas personas Señor Que tú has puesto en nuestros corazones Y aún los que están aquí Señor En el nombre de Jesús Te lo pedimos Padre Celestial Y declaramos Señor Declaramos Que tú vives Señor En cada hogar En cada familia Porque tu palabra Lo dice Señor Yo y mi casa Serviremos al Señor Declaramos Tu presencia Señor En cada hogar Profetizamos Señor Salvación Para las familias Enteras Señor No solamente la esposa O el esposo O el hijo Sino toda Su casa Señor En el nombre de Jesús Salvación Para la familia entera Salvación Para la familia entera Familia sirviendo De manera completa Yo y mi casa Serviremos al Señor Dice tu palabra Señor Declaramos Que las familias De manera entera Señor Te sirven Porque tú eres El Dios de las familias En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te amamos Señor Te amamos Porque tú eres fiel Porque tú eres justo Y nos amaste Primero Señor Te damos gracias Gracias Señor Por lo que has hecho Te damos gracias Puedes levantar tus manos Y decirle gracias Gracias Espíritu Santo Gracias Gracias Por revelarnos Más a Jesús Gracias 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 Espíritu Santo Gracias Gracias Por no cansarte De hablarnos Gracias Espíritu Santo Por estar Siempre buscando La forma De mostrarnos Más a Cristo La obra de Jesús Gracias 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 Te damos gracias Te damos gracias Te damos gloria Y honra a ti Te agradecemos Señor Gracias Gracias gracias, gracias, gracias gracias, gracias, gracias precioso Espíritu gracias gracias, gracias tenemos gracias, gracias gracias precioso Jesús que presencia de Dios exquisita sigamos en esta comunión en nuestras casas, en nuestro hogar establezamos su reino donde quiera que nos paremos llevemos paz llevemos su justicia y recuerden que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra huestes de maldad sea iglesia, sea bendecida sea bendecida en esta semana que el Señor esté contigo en todo tiempo solo recordar que el día sábado tenemos la actividad para niños Maestra Lorena, ¿qué horas es? a las 3 de la tarde allí en el terreno en Jirafas Esquina Ceiba en la colonia Punta del Mar y bueno mañana el día miércoles a las 4 de la tarde se seguirán haciendo trabajos si tú como hombre o como mujer te quieres unir te invitamos esperamos a partir de las 4 de la tarde lleva tu machete lleva tu podadora lleva tu desgrosadora todo lo que tengas para cortar el pasto y que juntos podamos tener listo ya para el día sábado el terreno dispuesto para que nuestros niños puedan tener un encuentro aún más cercano con Jesucristo y sobre todo estos niños de esta colonia puedan escuchar el mensaje de salvación así que invita a los niños de tu cuadra de amigos porque Dios estará teniendo una cita con cada uno de estos niños que Dios te bendiga grandemente y nos vemos el domingo a 20 para las bueno el viernes hay matrimonios ya hay matrimonios este viernes ¿verdad? el viernes a las 8 ya hay matrimonios jóvenes jueves y y sábado ¿a qué horas? jueves a las 7 ¿no? y el sábado ¿a qué horas? este Juanito ah no, no hay ¿no? por la actividad de jóvenes todos nos vamos a la actividad de niños allá el día sábado en el terreno bendiciones para todos amistad el Señor está contigo amén gracias gracias